Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya a un nuevo VO3, esta vez lo que era la primera fecha de la Copa AOTI, si mal recuerdo, Copa AOTI, es una liga BGC, un formado por bastante distintos grupos de Facebook que se unieron para jugar una liga, los clasificados, entre ellos Ligas Pantro Pokémon que es la que yo represento, clasificamos a una estancia más alta y ahora estamos arrancando esta misma estancia, a ver que tal nos va. Primero voy a elegir, después explico bien lo del team, porque no me gustaría perder este match, soy con Ingeniero Garcoco, Salamance Mega, Florgues, con Sweet Bait creo que es la habilidad de Florgues o Flower Shield, no, Sweet Bait creo que es, que prohíbe que les bajen las stats al ataque de planta, entonces no lo puedes intimidar a Kartana, y el mismo Kartana ahí tenemos, ok. Mirá, más como quiero lidiar acá, con este team lindo, hermoso que tengo. El debería salir con Gophitel, pero el debería salir con Insiderior, porque yo tengo a Gophitel para hacer Tartriclum. Yo tengo Earth Power con Hydreigon, que le haría mucho daño a Ingeniero Garcoco. El debería salir con Hydreigon hará Kony también. El debería salir con Naganadel tampoco es mala opción acá. Este team por cierto, creo que es el primer team que armé semi serio, por decirlo así, lo llegó mid-season, quedé cuarto en este mid-season, así que me valió unos buenos EPs, y me gustaría poder, quiero volver a usarlo básicamente para hacer como un mes que no lo uso, me pareció esta una buena oportunidad para mostrar un team que armé yo en el canal, además de la los típicos cubos de siempre, que aparte, no tengo un cubo específico que me gustaría usar en este momento. Ok, sale Floregues y Kartana, o sea que a mi Naganadel le encanta esto, porque tengo Flimfrauer. O sea, le puedo tirar Slash mod a Floregues, o le puedo tirar Flimfrauer a Kartana, y claramente tengo más ganas de atacar a ese Kartana, porque le puede ser mucho a mi Gophitel, sobre todo si es Z-Tamun. Entonces, voy a tirar Flimfrauer a Kartana, y voy a setear Trick Room con mi Gophitel. Espero que no sea Sash, pero bueno, a la vez, creo que con este team es muy importante saber los ítems del oponente. Perfecto, no era Sash. Probablemente era Z-Tamun, entonces le iba a tirar con todo el Z-Tamun al Gophitel, pero no le va a servir, yo me llevo un Bisbus de Special Attack, por cierto. Es un Naganadel un poco extraño este, pero por eso es el Naganadel Shiny que saqué, le dejo por ahí la anotación de la reacción en vivo del Shiny. No solamente me saqué Shiny en el stream, sino que además lo llevo en torneo, o sea que se pesa, así que súper contento con eso. Y ahora, veamos qué más podemos hacer. Ok. Floregues no puede escuchar. Tienes Helping Hand. O sea que debe hacer mucho support. Incideror no puede matar a Minaganadel de una. Yo no tengo Arakwani detrás todavía. Ok, entonces... Voy a tirar Sashom al Floregues. Y... Voy a switchear a Goff por Arakwani. Me puedo llegar a comer un Dark Slaariat en el slot de Goffitel y eso no le gustaría para nada a Arakwani, a ver si es verdad. Teje el King Hand. Floregues, perfecto. Si es Arakwani no me saca nada. Fui a Floreg, fui a la gana de él, pero tampoco alcanzé para matarme. Y, como estoy más uno Special Attack, este Slash Bomb va a alcanzar a matar muy tranquilamente a Floregues. Mentira, no me mató. Fa, que Bulky que es Floregues. Y ahí tiene Pinch Berry también. Pinch, ¿no? Sí, Pinch Berry. Terrible lo que aguanta. Pero... Yo acá tengo completa libertad de atacar al Insider Lord. ¿Qué tipo que tiene atrás que es a One Toon Liquidation? Y vendría a Suicune. Lo es capaz. Nos convendría atacar a Floregues. Insider Lord... Yo creo que después de llegar a Suicune a Arakwani. O sea, no querés comerte un Zetamud de un Arakwani. Aunque mi Arakwani no es Zetamud. Pero mi Arakwani no sabe eso. El tema es que no quiero que Floregues me ataque a Nagarelli y me lo mate. Porque en este momento pone mucha presión a Nagarelli. Y tampoco quiero proteger. A eso es lo que voy. No, me voy a atacar. No, me voy a atacar. Creo que estoy en una posición ventajosa como para no tener que estar haciendo jugadas riesgosas. Mirá vos, no sabía que a Floregues aprendía Light Switch. Cada día se aprende algo nuevo. Pero esto va a matar a Floregues. Bien. Insider Lord probablemente va a matar a Nagarelli acá. Aunque no tiene helping hand encima esta vez. No le alcanza para matarme. Si, lo he remiso como 100 de HP. Así que está perfecto, me mate. Pero... Ok. Suicun, Salamans o Coco. Le queda atrás. Asumo que es Insider Lord, no tiene Protect. Que debe ser solo esto. Si es Coco, me combina Mawile. Si es Salamans creo que me combina Mawile también. Y si es Suicun me combina Mawile. La idea de Goff es que trape. No necesito trapear nada en este momento. Salamans va a entrar. Lo que tenía un poco de miedo es que... Ahora mis dos atacantes físicos están intimidados por el Salamans. Pero... Seguimos en Trick Room. Yo puedo tenerle Play Raph al Salamans matarlo. Y Liquidation al Insider Lord y matarlo. No hay mucho que me voy a hacer para evitarlo. Además que sus dos atacantes físicos también están intimidados. Y ninguno es... Bueno, si. Salamans le puede hacer mucho daño a Harakoni. Pero no a Mawile. Solo que tengas el Infrawer. Por eso. Voy a ir full ofensivo acá. Podría traer Iron Head. Para tratar de basarle dos hit que yo. Cosa de no me hiciera el Play Raph. Pero... No es algo que me moleste mucho en este momento. A ver si el Insider Lord tiene Protect. Si acá el Insider Lord no se protege. Yo voy a asumir para el resto del Veo 3 que tiene Assault Best. O sea... Asumiendo que es Assault Best. Asumo también que no es Zetamur. El Coco para mi es Zeta. Para decir verdad. Y Salamans es en Mega seguramente. Más. Debería ser el Mega. Ok. Voy a fruitear. Malo porque no pude saber los ítems que le quedaban. Por lo menos el Insider Lord. Pero... Ok. Hace bien guardarse esa información. Ya creo que mi pente no tenía mucha manera de ganarme ese match. Estaba capaz con muchos, muchos Protects. Pero de vuelta. Ni siquiera sabemos si el Insider Lord tiene Protect. Ok. Normalmente salió con... Trajo Florias, Cartana y atrás a Salamans y Insider Lord. Está bien que traiga esos dos porque... Fuera de Trick Room. Esos dos me ganan a... A mis sweepers de Trick Room que son... Arakon y Mawaii. Por esto el Mawaii Level 1. Y fue super importante salir con... ¿Cómo se llama? Si escuchan los gritos de abajo por esto. Porque mi hermano está jugando... Con... Con los amigos. Algún videojuego más divertido que esto. Mentira. Ehm... Se le dio Cartana a Florges y se guardó sus... O sea... Insider Lord y Insider Lord le ganan a Arakon y a Mawaii por el Trick Room. Por eso Cetear Trick Room fue tan importante. No trajo ni a Coco. No trajo ni a Suicun. Aparte me tienta traer a Hydreigon acá. Porque este Hydreigon está debiado para aguantar un Sacred Sword de Jolly y Cartana. El tiene que traer algo para... Contarrestar a Mina Ganadel. En realidad Ganadel sigue siendo muy buen lead igual. Enceler Lord y Cartana para tirar Fake Out y Z-move de Cartana sería lo peor que puede llegar a pasar. Es que creo que necesita Cartana. Bueno, capaz puedo usar a Salamance también. Ah, pará. Él ya sabe que... Yo no soy Max Speed con Nagadel. Entonces puede lidiar con Salamance acá. Así que creo que voy a salir con Hydreigon para presionar un poco a Salamance. Voy a salir con Goff. Voy a traer a Mawaii atrás porque quiero intimidar si falta. Aracony me sirve solo si está en Trick Room, la verdad. Entonces me conviene capaz traer más a Nadel. No, es que... Aracony me sirve porque si o si va a traer a Mawaii. No veo por qué no. Así que... Creo que Aracony me puede servir acá. Solo tengo que cuidarme. Es super importante el seteo de las primeras cosas. Estoy jugando igual, solamente en vez de Nagadel estoy trayendo a Hydreigon acá porque espero que no traiga Cartana de lead. Sabiendo que yo tengo una Nadel que lo mata de una muy fácilmente. Coco Incinero, ok. Esperaba Salamance Incinero, pero esto también... Era de esperarse. Si me dobletea Goffitel me mata. Yo con Earth Power puedo matar a Coco. Pero aún aguanta un Nothing Gleam. No sé si! D massive! No se vea, no se vea! No se vea! Yo me estoy haciendo un Dragon por Mawaii. Tengo que buscar la manera de hacer un Trick Room. Sin nada, nadie lo hubiera sido mejor, porque tengo la Sash para aguantar cualquier ataque de Koko y con el Sash no me lo mato, aunque el Koko me hospede a no claramente también, pero intimidar al Insignor me puede ayudar para que Goffitel aguante. Fake out, ok. Z, Tassilin, taunt, G taunt. O sea que no planea matarme a Goffitel, eso perfecto, para. Voy a sacar a Mawaii y meter a Aracuni de acá, porque creo que va a venir un Flair Blitz, y voy a estirar Z-Trickrum, para evitar que ese Koko me pueda tauntear. Koko en taunt, o sea que no es tan ofensivo, en realidad puede ser ofensivo, todavía puede ser Z-Tambul. Pero el Sash no era intimidado, con Koko capaz no trayendo todo el daño que estoy esperando que traiga, si me tira taunt, gano. No, 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 no. Sash no lo tiró taunt. Si, pero me pathé lo mejor que fue una inferioridad, volvió a arrancar la esposa. Creo que Goffitel aguanta este golpe, pero. Ah bueno, si es de final en final. Si, ahí no más, pero Insignor le fue a Goff también. Se utiliza Z-Trick en un turno 1 Voy a tirar White Guard Y Earth Power Al Tapu Koko No, 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 no O sea que... Este, va a ser esperando que tire D-Assing-Lim con su Koko Saca en Silverbar, por mi está bien Tras su icon, no sé cómo se dice si debe bajar Tengo que arrasar que tire D-Assing-Lim ¡D-Assing-Lim! ¡D-Assing-Lim! ¡Me apuente jugo muy bien en este game! Ok Acaba de ver que tire Koso Que tire Weigar No va a tirar a Sin Glim Va a tirar Fandor y va a tragar a Kwanit No No Kwanit no estaba levantando No crees que Kwanit aguanta un golpe Ya que puedo dejar a Koko en el rango de un Sucker Punch Y tirarle cierta move al Suicune Tratará de hacer mucho daño Me leyó completamente Me leyó completamente Si Kwanit se trata de este me importa Es un turno desperdiciado para mi pariente Nada de los míos os pide a los suyos Fuera o dentro de Taekwink Chococo Se me pone el protegido en Jadreigon ahí Quiere que a Salamans Calculo A las veintiña a mis dos atacantes físicos Eso lo testó Pero Incineror se muere un Liquidation Y no me puede matar a Kwanit Bien, entra Incineror Ok O sea, tiene que tirarle fake-out a Rakwanit acá A Rakwanit no recibe nada de daño de ninguno de estos dos básicamente Y después yo mato de una Incineror O sea, tiene que tirarle fake-out Acá seguraste Sí, me voy a arriesgar un poquito Estoy jugando muy de atrás para no tomar un riesgo O sea, necesito que el fake-out vaya Primero necesito que tirarle fake-out Porque Fleder Lewis capaz que mata a Mawai el de una Y segundo Que el fake-out vaya Ok A Rakwanit Ok, ok Bien Skal no me quemes por favor No me quemes por favor O sea, no me quemes por favor No me quemes por favor Ssssssssssssss Aaaaah Ese flare-out necesitaba mucho Si Yo si pedí la casa a Karin Sin Interior Me pedí a Zanamans O a Kartana Lo que sea que tengas atrás Te va a servir Sí Entonces, voy a meter el Leech Life al Suicune para tratar de curarme un poquito Y play Raph al Insideror esperando que switche por Salamans Sunny Day Suicune, Sunny Day Sunny Day Suicune Pongame el agua en Sunny Day Dejá que eso se hunda a poquito No, no Quédate quieto Tienes escalón, con tu propio Suicune Ahora yo No comprendo No comprendo Dale, dale, lo tengo Que te quede atrás Y ir a Salamans al final, ok Ok Mostrame un par de moves, así se que hacer para Game 3 No, no 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 Lo gracioso es que sigue sin sacarme mucho No 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 해도 lo que que no darle a Estoy girando a Wigar para obligarlo a alzarnos a que me muestre el Double Edge, si es que lo tiene. Vamos a salir con Mawile. Mawile nada de él, capaz no sería una mala opción. No me va a mostrar su voz. A ver, que hice lo con Coco y con Ingenior. Yo me temido a Ingenior, por lo que no creo que me mate un Flair Ritz a Mawile. Siempre voy a matar un Double Target, pero si me hace Double Target a Mawile asegura el Trick Room. El tema es que si yo salgo Mawile y Gofite el Zero Protect y ahí rejea el Coco, el Coco se muere. Pero si Coco me ataca Mawile quedo súper, súper mal parado, súper mal parado. Y no veo que no salga con Coco, claramente le sirvió. No veo que no se le echen, ¿no? Estoy en parquea, si baja la fielera, una vez que baja la fielera. Y yo pago, la fielera que me sube más. Los pisos no te matan. Vos tenés que pisas, y yo tenés que pisas a matar. Así que... No, pisos no te matan. ¿Sabés que vos sabés que un agregó ni patata le voy a ir a dar un ataque eléctrico? No puedo quedar, vos. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Oh, si. No sé si. Siempre puedo salir a ganar el IH Draygon, porque Inciderar no me toca esos dos básicamente. Es algo que tenga Low Kick con Inciderar. No, es que tengo que guardar a Gofite el atrás. No, no. No, no. Hay que probar ahí. No. Creo que Intrime sirvía mucho contra Suicune, a decir verdad Pero es para lo único que lo vio usable ¿Nada ganar el mago y lo nada ganar el con Hidreigon? ¿Gunfía la con y atrás? No, que Hidreigon hace mucho, la verdad ¡No! ¡Hidreigon normal! ¡Hidreigon normal! Por cierto, mi Hidreigon tiene Focus Ash Así que... Coco no puede matarme con nada Y yo con el Strash Boom lo mato a Coco de una Ahí está, lo tío Claro Mi abuelo traigo para intimidar al incineror, a decir verdad Coco incineror Ok, entonces tengo que tirar doble Protect Acá Para evitar el Fake Out Vamos a poder tirar la Iron Head directo al... Porque sabés que te mata Coco de una También te puedes proteger con Coco tranquilamente Estoy super seguro que incineror Intimidado de Flair Luisa me mata a Maui Así que me voy a arriesgar Voy a ir haciendo en el disc Creo que tenemos la divertida muy bien acá En el sitio Flair Ritz Encima 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 Puedo creer Encima Encimerador se muere en el equation de Arak preparations por lo que eso no me molesta mucho Pero ver si su icon y exerador creo me gustaría meter la a Goph acá o basically dejar que muera Mawai Así que vira con el segundo al suicone tratar de hacer lo mayor daño posible y entrar con Goph la debemos tener si, esta bien necesitaba un free switchin sea el que sea ok, no activo la berry no se si es berry en realidad pero parecería no habersele activado ok, si no, no es etamud ya lo hubiera tirado hace años sabemos que el coco es etamud justamente entonces, acá yo puedo tirar trick room solo que suicund tenga a robar eso es lo único que vamos a llegar a joder así que para evitar eso, voy a tirar play rough el suicund también, si tira a robar no va a poder, porque play rough lo mata ahora está atrapiado aparte y esto va a caer, ahora hay cualquiera que hacer el sweeper de acá porque detrás va a cartana o a salaman, se va a hacer complicado eso ayúdame ok, flowerliss en sol no me mata está intimidado así que no me mata hospital, si me jode para para el liquidation de como se llama no me hizo nada Si me dejó de Paliquidation de Harakonid, pero esto tiene que matar a Suikun. Vamos a despegar el Trick Room. Y si entra Koko acá creo que Iron Head más Z Saki lo podemos llegar a matar. Y tengo que sacar KO's ya. Esta Koko. Me tengo talent, ¿sí? Uy. Ya cierro eso. A ver. Acá estoy seguro que el Koko se protege y se de arma ataca al Goff y él. Así que voy a sacar a Goff por Harakonid. Y voy a tirar el Iron Head al Koko. Esperando que el Koko se proteja. O sea, si Koko se protege y sin haber metido a Flourish a Harakonid estoy bien. No se protege. Es lo importante que es estar cremado con Aguay. Se va a meter los Thunderbolt. Y se tomó mal. Se tomó mal. Se tomó mal este game. Se tomó mal. Va a tirar Z-Moves. No le di una. Iron Head más Z Saki lo mataba. Iron Head más Z Saki mataba al Koko. Incineror mataba a Goffitel. Entraba con Aguay. Aguay mataba a Incineror. Y a Tap tenía Salamans. Que le llevaba a Play Rough con... Le llevaba a Play Rough con Maguay. Cuídate de eso. Quiero morir. Es super importante. Es super importante hacer los calls correctos con este team. Y la verdad que en Game 2 y en Game 3 no dicen ni uno correcto. Pero ni uno. Es tan poco mayor la suerte, ¿no? Pero... Ni un call correcto. No lo sé. Nada para que... Bueno, si pueda jugar hasta el final, pero... Creo que se nota un poco que hace rato que no es usted team. También. Digo, que si Friar Bix al Señor de Omeguay no me quemaba a... A Mawai, mataba de una a Koko. Entonces, sí. Entonces ahí sí estaba obligado a protegerse. Y aparte lo bueno Se queda con Goff Y con Y con Mawile en campo Yo podía curar A Mawile con Heal Pulse Y tirarle Play Raph a Sanamas Play Raph quemado si ha sido en tu GKO Incluso intimidado Creo, no estoy seguro ahora Pero si el Saramas no tiene Flamethrower Por eso de vuelta no es el Set El Mens Ahí no sabemos como terminar Bueno, se gana y se pierde No Se ha perdido algo de esto Que tengo que mantener un poco la práctica en este team Porque es muy difícil de usar Porque te hay que hacer siempre los cuales correctos En el misiste me salieron bastante bien Acá no tanto Pero bueno Ok Espero que se han disfrutado Me hubiera gustado mucho Que darme una victoria Aparte con lo bien que había arrancado Me hubiera gustado mucho darme una victoria A este team Porque creo que es un muy buen team Pero tendría que haberlo usado Más en el canal Cuando lo armé Como estaba más fino con el team Pero bueno Capaz volverá en algún otro momento Cuando lo tenga más aceitado Nada más Espero que hayan disfrutado del video Nos vemos ya Mañana calculo Mañana ya con más Teams QR Para ver en el canal Espero que lo disfruten Si tienen Teams QR Por cierto, mándenmelos Para verlos en el canal Eso también es importante Que a veces me olvido de decirlo Y nada más Nos vemos en la próxima Hasta luego